Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, seguimos con el estudio del coeficiente de penetración aerodinámica para tratar de disminuir la resistencia aerodinámica de nuestro coche y seguimos centrados en el primero de los términos, en la resistencia aerodinámica debido a la forma del objeto. Estos coeficientes de penetración aerodinámica, como son independientes de la superficie del objeto, han sido estudiados en un montón de formas geométricas, en un montón de objetos del día a día, en un montón de vehículos y existen unas tablas muy curiosas, muy divertidas en internet, puedes encontrar unas cuantas, de los CD, en Coefficient of Drag en inglés, o CX en la terminología europea, de distintos objetos. Evidentemente la aerodinámica es demasiado complicada como para tratar de hacer una aplicación directa de cualquiera de estos parámetros a nuestro diseño, pero sí nos sirve desde un punto de vista cualitativo para ver qué tipo de configuraciones son más interesantes. Si nosotros partimos desde algo muy rudo, desde un bloque rectangular, imaginemos que cogemos esta barra rectangular y la vamos redondeando hasta que llegamos a un cilindro, pues un cilindro estaríamos rondando más o menos en el orden de un CD de 1,2, más o menos, veis que vamos lógicamente matándole estas esquinas y vamos permitiendo que el flujo, como siempre decimos, vaya el mayor tiempo posible pegado a la superficie del objeto. Nuestros enemigos eran dos, la baja presión en la parte trasera del vehículo y los vórtices, las turbulencias que se generan. Por ejemplo, un caso muy curioso, si a este mismo cilindro nosotros le añadimos una placa en la parte trasera, nuestro coeficiente CD baja de 1,2 a 0,6, se puede reducir incluso por la mitad. Y diremos, pero si esta placa, curiosamente, no, está en la parte trasera del cilindro. Esta placa lo que impide es que estos vórtices, estos remolinos, puedan extenderse en toda la longitud que quieren, porque lógicamente chocan contra esa placa, y al reducir el tamaño de esos vórtices, reduce la energía disipada y por ello mejora el coeficiente de penetración aerodinámica. Si este cilindro nosotros lo transformamos en una esfera, seguiríamos bajando el CD, pues al entorno más o menos del 0,5 o por ahí podría ser un poquito el coeficiente de penetración aerodinámica de una esfera. Y aquí empieza la pregunta, bueno, ¿y hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es el cuerpo que tiene el coeficiente de penetración aerodinámica más bajo? Existe una creencia muy popular, que es la de que la forma más aerodinámica que existe es la de la gota de lluvia. Tiene su lógica, tú cuando una gota de lluvia cae desde el cielo, ella intenta bajar con la menor resistencia posible, en la mayor velocidad posible, y tiene libertad para alcanzar la forma que quiera. Con lo cual adopta la forma de la gota de lluvia, que es, ya sabéis que es redondeada por delante, como si fuera un huevo, y por atrás es afilada, es un poquito afilada. No es la forma más aerodinámica que existe, porque la gota de lluvia tiene la limitación de que por la tensión superficial del agua, trata de ofrecer siempre la menor superficie de contacto entre el agua y el aire, por aquello es un poquito más corta. La forma más aerodinámica que existe sería una gota de agua un poquito más alargada. Sería más aerodinámica incluso que la gota de lluvia, porque no tenemos la limitación de la tensión superficial. Pero sí es una buena aproximación mental para pensar nosotros que la forma más aerodinámica que podemos encontrar es algo así como una gota de lluvia un poquito más alargada. Y aquí entramos ya en el terreno de lo que se llaman los perfiles, los perfiles alares. Están estudiadas muchísimas configuraciones, generalmente la clasificación más utilizada es la que se llama la clasificación NACA, N-A-C-A, que es el organismo estadounidense de la aeronáutica, y están clasificados muchísimos perfiles en función de sus características tanto de resistencia aerodinámica como de sustentación. Si se va a utilizar para un avión, pues para volar, para lograr también empuje hacia arriba. Tenemos las coordenadas, con lo cual es muy fácil escalarlo, porque podemos simplemente cogiendo las coordenadas multiplicarlo por un coeficiente y obtener el perfil del tamaño que queramos. Y tenemos ya calculados los coeficientes de penetración aerodinámica y de sustentación. Con los perfiles más trabajados, los que consiguen mantener el régimen laminar durante más tiempo, se llegan a lograr coeficientes CD del orden de 0,03 respecto al área frontal. Son realmente coeficientes bajísimos. Como siempre, tenemos que recordar que a lo que a nosotros nos importa no solamente es el CD, el coeficiente de penetración aerodinámica, sino el producto del CD por el área frontal del vehículo. De nada nos sirve disminuir el CD de nuestro coche si aumentamos en mayor proporción el área frontal de nuestro coche. Nos vemos en el próximo capítulo.